Siete hombres, de Alfonso Camín. Siete hombres sin delito que van entre fusiles. Siete hombres entre cuerdas y en medio de soldados. Siete hombres que dejaron vacada y campaniles. Siete hombres indefensos. Siete hombres bien atados. Siete hombres que no huyeron por no creerse viles. Siete hombres recogidos por todos los sembrados. En mangas de camisa remiendan los perniles. Siete hombres que mañana son siete fusilados. Siete hombres que no fueron a provocar la guerra. Siete hombres que eran siete canciones en la tierra. Siete hombres en los surcos difuntos y atarados. Siete hombres, siete cielos de granos venideros. Siete hombres, siete hogares de luto en los senderos. Siete hombres en la noche de España ametrallados.